¡Hola amiguitas! Vamos a grabar un video. Le vamos a pisar uñitas a Laila, mi niña. Tiene 4 añitos, todos la conocen, es bien bonita. Ella me dijo que hiciéramos este video para hacerle sus uñitas. Ella siempre quiere que yo le grabe sus uñas, incluso ahora lo vamos a hacer. Pero las uñas bien largas, mira. Largas, 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 largas. Pero para eso vamos a hacerle sus uñas porque se las vamos a arreglar. Primero vamos a cortarle sus uñas. ¿Verdad mami? ¿Qué te voy a hacer? ¿Aquí es que te diga más? No, tú no puedes usar uñas de mentiritas. Tienes que usar tus uñas. Mami, el tonote me gusta el pink. Ok, escoge cuál pink te gusta. Este pink. Ponlo aquí para que lo mire. Este pink le gusta a Laila y este vamos a usar. Le vamos a cortar sus cueritos. Le vamos a cortar sus uñitas, sus cueritos para que sus uñitas estén bien bonitas. Ok. ¿Qué más te voy a hacer, mamá? Tengo unos uñes de colores. ¿De colores? Sí. No. Ok, nomás de dos dolores. ¿De dos? Sí. Bueno. ¿Qué tal estás pasándote, Laura? Bien. Cuéntales que tienes visita. Ya no visita, es mi tía Laura. ¿Y quién más? Tía mamá. Su mamá es mi mamá. Su tía Laura es mi hermana. Mami, ¿pumis este? Oh, ¿la quieres con morado? Wow. Muy bonita combinación, ¿sabes? Sí. Y morado quedan muy bonitas. ¿Verdad? Sí. Ay, disculpen mis uñas, pero no he tenido tiempo de arreglármelas. Ya les platicaré por qué. Pues estaba esperando que me trajeran algo que encargué, que quiero usar en mis uñas. Ya me llevo. Lo trajo mi hermana y mi mamá. Mira, estos cueritos son los que ella luego se los jala y le andan las sin mamá. Ok. Ahora sí. Bonitas manitas. Vamos a comenzar. Una y una, o una pink, y la otra manita morada, ¿cómo las quieres? Los mismos. ¿Misma? Sí, los mismos tolores. Pero que una sea morada y la otra sea rosita. Sí. Van a hacer de tolores todas, ¿sabes? Solo pueden hacer de tolores, ¿sabes? Bueno, así, una morada y una rosita, ¿sabes? Mira qué bonitas uñas. Mami, van a hacer diferente. Pink, pupo, pupo, pink, pupo, ¿ok? Bueno, 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 muy bien. Ok. Con ella voy a necesitar un poquito de acetona y un pincel para limpiar lo que manche. Entonces. Ah, ¿esa de qué color la quieres? Ah, pink. Muy bien. Estoy mirando un cuerito que me paso por aquí. Vamos a tener que cortarlo. Ay, qué bonitas están estas manitas. Ay, es que yo soy mamá cuarta. ¿Cuál sigue? Este. ¿Qué color es? Ah, pupo. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Así. ¿Cuántos son? Tienes que dejarla aquí, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro añitos tienes? Sí. Wow. No las muevas para que se sequen, ¿ok? Ahorita te voy a poner el ventilador. ¿Para que se sequen, verdad? Para que se sequen con el ventilador, así como le hago a las señoras cuando vienen a hacerse uñas. Así. No los pongas aquí junto a este porque se pueden manchar. ¿Y cuándo llegó tu murcia? Ah, a la noche. ¿Una noche? ¿Cuántos días te va a quedar? ¿Cuántos? ¿Cuatro? No sé. ¿Cuándo te va a quedar, mami? Yo creo que cuatro. ¿Y a la hora? Está dormida, díjala. Está cansada. Llegaron muy tarde de noche, ¿verdad? Sí. Está muy humillista, ¿verdad? Ajá. Ok. Tienes que dejar que se sequen. ¿Tiene un día de... Sí, así. Lo puedes poner así. Que se seque. Y mientras se secan tus uñas, ¿qué podemos hacer? Ah. Ah, poner el ventilador para que se seque más rápido, ¿verdad? Sí. Ahora si está seca, ¿verdad? Sí. Pon la mano en el aire, mamá. La manita esta, ponla en el aire para que seque más rápido. Sí. Ahora vamos a poner un tap de rápido secado para que seque las uñas más rápido. ¿Aquí más será? Sí, porque como tú estás chiquitita, tú te desesperas muy rápido, ¿verdad? Ajá. Ya te quieres ir a jugar y así ya te puedes ir. Mira aquí, ya se manchó con la otra uñita. Aquí. Pues no puedo nada, ¿verdad? Pues no, también la otra manita. Tú te has tenido por un granito, ¿verdad? Como un granito, ¿verdad? Te voy a poner al aire, ¿verdad? Sí, ¿te gustaron cómo quedaron? Sí. ¿Sí te quita o no te quita? No, no se quita, ¿eh? Y te está tan fuerte, ¿verdad? Sí. Me voy a poner mi manita así. A ver, esta uñita no me gusta cómo está quedando, mamá. Ya no me puedo mirar. No. Ahí está ya. Dame el bordito. ¿Este es el dedito bordito? Sí. Mira, aquí fue donde se manchó. Pero ya lo vamos a dejar así. Vamos a poner una pierdita para que no se note. Ponlas en el aire. Ahora vamos a poner una piedrita, solamente una piedrita, en donde está la manchita. ¿Para qué? Para que ya no se mire la manchita, ¿verdad? Sí. Te mira como aceite, ¿verdad? Como aceite se mira, ¿verdad? Toma, ¿tontosela? Vamos a hacer una florecita mejor. Porque están bien chiquititas las piedritas. Como una florecita parece, como un granelito. Ponla que se seque. Te mira como mi tima, ¿verdad? Ajá, sí, es cierto. Dame tu otra manita, tu otra manita, para hacer lo mismo con el dedo gordito. Ok. ¿Van a hacer estos miti más, ¿verdad? Pues sí, claro que sí. Cuando tú seas grande, ¿te quieres enseñar a hacer uñas? Sí. Pero todavía te van a hacer la panotella, ¿verdad? Y yo no voy a echar ver, ¿verdad? Sí, yo te puedo enseñar. Oh. Ponlas aquí en el aire, para que se seque. Cuando tú sepas hacer uñas, ya me las vas a poder poner a mí. No, ya te laves, ¿ya está ahí? Está grabando. Oh. Están grabando una vocecita muy bonita que se llama Laila. ¿Qué más te hace falta? No te... ¿Ya terminamos? No te nada más. ¿Ya? ¿Listo? Ah, pero luego tú dale poquito, luego le pones otro más. ¿Necesitas algo más? Me está olvidando algo, ¿tú crees? ¿Qué se me estará olvidando? Yo te, yo te, yo te pintorita, yo te. No. Oh, sí. ¿Qué se me está olvidando? Ah, ya te la pones así. ¿Qué es? ¿Aceite? Es aceitito, ¿verdad? Ese es el que me estaba faltando, ¿verdad? Ese es el que me estaba faltando. Bueno, pero ya, aquí lo tengo. Tú te dices, tú te dices tela todo, ¿verdad? Sí. Pero tú siempre me recuerdas como cuando algo se me olvida. Alí va abajo. Tú siempre, ¿también abajo aquí? Sí. ¿Así? No sabía, será. No, pero tú me dijiste. ¿También por acá? Ok. ¿Así? Sí. ¿Está bien? ¿Y tú cómo sabes tanto? Tú te, yo hago muchas uñas. ¿Tú sabes hacer uñas también? Sí. Oh. Dame el dedito gordito, ya no alcanzo. Así. Y aquí abajito dices, así. Wow. Quedó bien bonito. ¿Sí te gustaron, Laila? Sí. Oh, qué bueno. Aquí. No muevas tanto los dedos, porque si no, no puedo. Ok. Hazlo para acá. Aquí. Esa mano, ponla aquí. Ay, yo te la tomé el foto, ¿ok? Te estoy tomando video. Y también por el hotel. ¿También fotos? Sí. Oh, bueno. ¿Cómo le hago a las de mis videos? Sí. Ok. Bueno. Dile, bueno, chicas, eso es todo. Bueno, chicas, se te ve todo. No te laves. No te laves.